Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar unas figuras de Iron Man, dos Funko Pops y también unos unos juguetitos de huevo kinder de huevo kinder, ¿te vuelas? porque el video de los huevos kinder ya lo hice así que pueden ir a ver está en mi canal ok, ok empecemos con el que más me gusta de esta colección es Iron Man está como en su pose de lanzar un follito de hecho está muy bien detallado y aparte está como a punto de volar ahora continuemos con Hulk está muy fuerte, si se la notan también tiene su chorcillo morado y está como saltando para saltar y pegarle al piso, no sé o a Loki porque en este mismo en esas mismas figuras está Loki este Loki es el de los cómics parece, bueno se parece más al de los cómics que al del UCM bueno ya ok ahí tiene su cara rarilla aquí tiene los cuernillos este bastoncillo y ya bueno lo mismo que les digo con Thor Thor también se parece más al de los cómics que al de el UCM aquí lo vemos está con su traje azul tiene la capa en movimiento y tiene el Mion Mir en mana aquí tiene su casquito y en los cómics se supone que tiene el cabello un poco más largo que en el del UCM ok vamos a continuar con la viuda negra un dato interesante de la viuda negra se llama viuda negra porque se supone que su esposo se murió de la personaje es de la cuido ok lo mismo pero en inglés ok pero hay una araña que se llama ella la viuda negra y esas arañas se comen a sus esposos es que se quedan viudas por eso ella se llama la viuda negra ella no se comió a su esposo pero murió así que pues dato interesante ahí está la figura está aquí como encima de una roca como punto no sé de correr o así tiene aquí un palito de los azules que utiliza para acabar con Loki chequen si ven que tiene dos palitos de esos o que la figura solamente tiene uno vean no solamente y ahí tiene dos no sé si los noten bueno ok vamos a continuar con el unboxing más o menos eso ya me equivoqué pero bueno ok este es el primer fungo que les voy a mostrar es spiderman spiderman blanco este es de los que se le mueve la cabezolla la joya tiene es blanco y negro es está muy bien muy bien hecho porque me gusta el color blanco y el negro combinados y se ve chido le vas a dar like a este video si 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 bueno ya ok ya vamos a continuar con batman un batman de funk pop este batman este no mueve la cabezota chequen bueno o sea si la puedes girar así totalmente bien puedes quedar incluso así el poder de las lechuzas de las de los como se llaman lechuzas son ah no recuerdo pero bueno ya ok continuemos con que está muy bien detallado aquí tiene su logo el batman ok aquí aquí tiene su cinturón y sus botas están muy chéveres ok ahora vamos a continuar con la es que vean en las en los huevos en los huevos en los bolas te vienen tarjetas llaveros o muñequitos yo tengo a ver dos cuatro uno yo tengo este 18 tarjetas ok ahora se las voy a enseñar bueno no sé si 18 porque la última vez que las conté eran 18 es que si tengo más no me juzguen no me juzguen ok continuemos la primera es esta que está ese personaje de color rojo y negro es que no sé cómo se llaman este ahí se ve así se ve por adelante y así se ve por detrás bueno dejémosla ahora está esta como cabrita esta es uy se me cayó esta es el número 33 3 vean aquí creo que aquí se ve su número por aquí por aquí por ahí bueno ahí está ok vamos a continuar con el mismo personaje de la primera carta es el que no sé su nombre y ahí dice te likeo todo este es el número 17 ok ya llevamos tres cartas luego está este con su cubrebocas con este son cuatro cartas con este pandita ya son cinco está muy bonito con este de gatito ya son seis o este otro como gatito también se me hace no sé ya son siete se parece un poco a Stitch ¿no? de Lilo y Stitch pongámoslo pongámoslo lo puse mal lo puse mal ahí está luego tenemos este como bonito con su cubrebocas todo chetado todo chetado ok con este ya llevamos este ya perdí la cuenta menos pero bueno ok este tiene una chaquetita verde y una estrellita es como un gato también y naranja también tenemos este perrito amarillo este es uno de mis tres cartas favoritas él está en el número dos ah este está en el número tres de mis cartas favoritas veanlo veanlo este está en el número diez así que no me gusta tanto como otro gato aquí casi casi hay muchos gatos como diez veinte fácil bueno aquí tenemos este como puerco chango por la nariz de un puerco y por las orejas y su cuerpo chango tenemos esta ardilla se ve bastante fresca tenemos a esta cabrita ok y este es el mismo perro de hace rato pero con unos auriculares audífonos como les digan este pues este es mi el que más me gusta este es otro gato bien loco estos son varios personajes esta es mi tercera más favorita porque tiene los los personajes chives ah este es mi número cuatro de las que más me gustan uy se me cayó ahora les voy a enseñar este como un diablito con una gorra bien rarillo y mi última carta es se me vuelve a caer es como un mapache ok mapache bueno pongámoslo aquí ok después de haberles enseñado todas mis cartas que tengo y cual me gusta no sé del top 10 hacia abajo ahora les voy a enseñar mis como llaveritos empecemos con este este está chido aunque se quedó sin el hilo para hacerlo con el lugar ya todos los demás tienen su hilo menos un ah a ver sé dónde quedó bueno continuamos con ah este lo tengo repetido vean vean lo sortearía pero ni siquiera sé cómo se sortean las cosas o sea sí sé pero pues cómo se las voy a llevar a su casa o cómo van a venir ¿no? bueno ok ahora y les voy a cambiar el hilito de este porque está repetido a uno que no tenga se lo voy a poner a este porque se no tenía ok y mientras pueden ver la panita esta panita y pues si eran los dientes bien amarillos porque no se los lava ok vamos a ponerle el hilo y ya les enseño la figura que le puse el hilo y cómo se ve pues con el hilo y dije como he ido ochocientos mil veces pero no lo puedo poner ahí está ahí está me paniqué me paniqué así se ven este no tenía hilo y ahora se lo puse se me cayó pero cayó en mi banquito ok y ahora esta es la última figurita es como el de Lilo y ahora les voy a enseñar mi figura favorita de todo lo que les enseñé en este video y de los huevos kinder este es es dije nadie vale me cayó el hilo de este porque si este también tiene hilo bueno tenía porque se me perdió el que tenía este y se lo quité hago otro si ven que este no tiene hilo ok este si tiene el hilo y es el que tendría este por eso se hace su hilo bueno ok esta es mi figura favorita está chévere veanla ahí está bueno amigos con esta figurita vamos a terminar este pues este video espero les haya gustado si les gustó déjense un like en este video bueno pues nos vemos adiós nos vemos